La Palabra Diaria Martes 12 de Julio del 2022 Del Libro de Isaías Reinaba en Judá Acás, hijo de Yotán, hijo de Osías, Racín, rey de Damasco y Pecá, hijo de Romelia, rey de Israel. Subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David, los sirios se acampan en Efraín, y se agitó su corazón y el del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías, sal al encuentro de Acás con tu hijo Sear Yasur, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del batanero, y le dirás, Vigilancia y calma. No temas, no te acobardes ante esos dos cabos de tizones y mentes, la ira ardiente de Racín y los sirios, y del hijo de Romelia, aunque trame en tu ruina diciendo, Subamos contra Judá, citiémosla, apoderemos de ella, y nombraremos en ella, rey al hijo de Tabeel. Así dice el Señor, no se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria, y Racín, capitán de Damasco. Samaria es capital de Efraín, y el hijo de Romelia, capitán de Samaria. Palabra de Dios Dios ha fundado su ciudad por siempre Grande es el Señor y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad por siempre El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, Cubierta de salyal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? Pedro, ¡Gracias! ¡Bajarás al infierno! Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor Consagrarse a Él No podemos ser otra cosa que Dios ha operado en nosotros signos y prodigios Si revisamos con atención nuestra historia, reconoceremos lo visible, la maravilla de Dios Por ello, el Señor nos invita a reflexionar hoy en cómo hemos y estamos respondiendo a estas gracias A esta actuación continua y salvífica de Dios No podemos mantenernos indiferentes a la acción de la gracia A la invitación de Jesús a cambiar de vida y a consagrársela a Él Jesús espera en cada uno de nosotros una respuesta generosa